No te olvidas Te gustaré, pastigo, me atraparé, pastigo, te lo juro, no te olvidaré, tu amor, te perdaré, pastigo, tu corazón, tienes mío, tienes malo, no entiende los dos Tu pensado es que la mujer se redimora, es la parte cualquier cosa, y yo voy de la luz, por favor, toda noche, otra noche sin tu vida, esta loda No te olvidas Te gustaré, pastigo, me atraparé, pastigo, me atraparé, maldito, te lo juro, para tu mi amor, te perdaré, pastigo, tu corazón, tienes mío, tienes malo, eres que te lo juro En vida mía, no me deslumbra por él En vida mía, no me deslumbra por él En vida mía, no me deslumbra por él